Entiendelo, te necesito Y te amo, vas a mi ser Una vez más diciendo Y te anhelo, te necesito Y te amo más que a mi ser Yo te busco el tema de este canto Y lo cantamos alegremente al Señor A ver, usa tus palmitas Pégale duro a tus palmas Con gozo y con toda libertad a la mano ¡Aleluya! ¡Santo! Yo te adoramos rey Yo quiero que te ayude a cantarte, ¿cierto? Y yo te busco Y yo te busco Con fuego de Mi corazón Yo quiero oír a ustedes me atrán, dice Y yo te busco Y yo te busco Y recibe mi Adoración El coro dice Y tiene el ol Te necesito Y te amo Más que a un ser Aleluya Oh Cristo te amamos A ver de la volumen a su palabra Alegres mis hermanos Bien hecho que es para Cristo Al Rey que vive Y yo te busco Y yo te busco Y yo te busco Y yo te busco Pero dale volumen a su voz Que no puedo escuchar Yo Y yo te busco Y yo te busco Más que a un ser Y yo te busco Y te amo Y tú, yo te amo más A ver qué tal si digamos la última vez dicen Y te anhelo Y te necesito en mi vida, en mi familia Te amo más Y a mi ser Te necesito cada día Hoy me posto ante ti No hay lugar más alto No hay lugar más precioso que estar en presencia del amado Yo puedo sentir su mano Yo puedo sentir su gloria Que él está en este lugar No hay lugar más precioso que estar en presencia del amado No hay lugar más precioso que estar en presencia del amado Quisiera decirte, Señor, lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte que te amo Bendito Jesús A su nombre Que tal si cierras tus ojos Y alávelo Y alávelo con todo tú Quisiera decirte, Señor, lo que siento La alegría de mi corazón La alegría de mi corazón Quisiera decirte, Señor, lo que siento Decirte que te amo Bendito Jesús Y alávelo 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 Y es nada que el puto se aparte de ti Música Ahora señor ya me encuentro a tu lado Huyo la tristeza de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor satisface Por eso te amo Mestido Jesús Llévame, llévame Oh Cristo sí, llévame Llévame, llévame, llévame Llévame, llévame, llévame